Buen día, buen día Intiroca, muy buen día acá estamos preparando y despachando la cabaña para Gustavito de la ciudad de Cosquín acá estamos sobre su pedido ya preparado los escalones, la escalera, la base, el techo va a ir con un vinito de Intiroca para que pueda disfrutar de este gran sueño que está empezando a materializarse aquel día en que los encontré, en que encontré Intiroca algún día se los quiero contar porque realmente es cuando uno está buscando las cosas aparecen cuando uno lo decide, cuando uno lo elige gracias, gracias por estar ahí ustedes por ser lo que son y lo que nos transmiten a miles y miles y miles y esto no para de crecer y la verdad exploto de alegría no sé qué otra cosa es simplemente esto, este momento y todo el camino que venimos recorriendo gracias hermano, de nuevo, de nuevo, de nuevo igual los voy a romper de un abrazo cuando nos vea personalmente a todos, abrazo gigante papá y acá estamos ya cargando su pedido tumbo para Córdoba Tabito Eugenio, gracias gracias por toda tu buena onda por confiar en Intiroca y animarte a cumplir tus sueños él eligió el modelo Wemul una hermosa cabanita de 40 metros cuadrados ahí lo estamos despachando en pronto con el Peño Dani de Fletero a disfrutar gracias, gracias a todos y esto recién comió éxito